¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Querétaro. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a los gallos blancos del Querétaro. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. ¡Y vámonos! En esta ocasión señores, tendremos un partidazo, ya que el equipo del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban este sabadito a los gallos blancos del Querétaro. Señores, este partidazo, como se los acabo de decir, se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas y por nada se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago. Las chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Pachuca. En esa ocasión señores lograron sacar los 3 puntos, ya que el Guadalajara terminó por vencer un gol a 0 al equipo del Pachuca. Señores, personalmente pienso que el equipo del Guadalajara tiene con qué y yo creo que el día de hoy ganan este partido 3 goles a 1. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las chivas rayadas del Guadalajara que son transmitidos por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el Canal 5, el Canal 105 de Megacable, para que vayan sintonizando ese canal y por nada se vayan a perder de este partidazo.